Continuamos con mucho más en la primera, damos la bienvenida y los buenos días a la gente que se está enganchando con nosotros. Siete de la mañana vamos iniciando este miércoles aquí en la primera. Atención porque tenemos que establecer contacto directo con Paola Cádiz que tiene información importante. Paola, buenos días. Queremos empezar a tomar medidas, ya no coercitivas, sino también preventivas. Y obviamente las tomaremos las punitivas en caso de ser necesario. Hemos tenido avances muy importantes. Que no solo ha trabajado para proteger a las mujeres, sino que ha visibilizado un mal en nuestra sociedad. Tenemos decretos complementarios, estamos trabajando en la redacción de nuevos de nuestro gabinete. Falta más. Cada día vemos en nuestra sociedad civil que mujeres acuden a la policía boliviana para pedir socorro, para pedir auxilio. Y el día de hoy queremos que esto cambie. Queremos que nosotros, la policía boliviana, acuda a sus hogares de forma preventiva y digamos entre todos y todas, ni una menos. Muchísimas gracias. Ahí estamos con nuestra unidad móvil desde la Plaza San Francisco, aquí en la ciudad de La Paz, kilómetro cero. Pronunciamiento del ministro de Gobierno donde se lleva a cabo una actividad por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.